¿Qué tal chicos? Seguimos aquí en el curso de física, perdón, en el curso de química y seguimos también en el tema número 7 porque nos falta dar a conocer pues algunos conceptos más. Bueno, esto fue lo que hicimos chicos en la clase anterior, ¿no? Fue todo un desorden, pero recuerdo que está en el vídeo, creo, y lo van a poder observar también en la plataforma, ¿ok? Entonces, voy a borrar todo esto, ¿ok? Voy a borrar todo esto porque recuerda que esto fue lo que hicimos. Bueno chicos, la clase anterior estaba un poquito complicado, pero le había dejado un par de ejercicios nomás. Chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a borrar. Yo lo borro, ya está borradito, ¿está bien? Y tenemos que seguir con algunos conceptos aquí que es muy necesario para poder entrar al tema número 8. Con respecto, jóvenes, a la energía relativa de los orbitales, ¿está bien? Vamos a hacerlo, chicos, aquí al costado, ¿ya? Profe, ¿de qué se trata esto? Ah, miren, jóvenes, ustedes deben conocer en primer lugar lo que es la notación de un subnivel, porque acá tenemos varios subniveles. Entonces, mira, vamos a tener aquí, ¿ah? Miren, chicos, colocamos aquí la notación de un subnivel. Ok, esto si quieres lo puedes hacer un apunte en el cuaderno, o bueno, como ya lo tienes en el vídeo también, ¿no? Mira, notación de un subnivel. Bueno chicos, la notación de un subnivel va a ser así, n, perdón, bueno, un poquito tan lento, n por l, casi así como elevado pues a un número de electrones, chicos. Esto va a ser la notación de un subnivel. Y entonces, mira, este n va a ser el valor del nivel, ¿ok? Que es el n, el que es el n, este l que ustedes ven acá, jóvenes, va a ser el valor del subnivel. Es el valor del l lógico, ¿no? Y esto aquí, chicos, que ustedes ven acá, no este número de electrones, voy a ser justamente, va a ser, chicos, la cantidad de electrones. ¿Ya? Esto aquí, jóvenes, es la cantidad de electrones. ¿Ya? Bueno, ahora, ejemplos, profesor, por favor, profesor, por favor, no te entiendo esta partecita. Ya, mira, por ejemplo, tenemos 4p3, ¿este? ¿Listo? Entonces, bueno, profe, entonces acá, mira, esto de aquí sería n, n es igual a cuánto? 4, ¿te acuenta? n es igual a 4. El valor del l, por favor, con el valor del l, l, ¿cuánto sería? Recuerda que ese es el subnivel. Entonces, para esto, chicos, usted se va a acordar de esto, lo que hicimos en la clase anterior. Mira bien, usted se va a acordar, sopa de fideos, ¿ok? Sopa de fideos, ¿está bien? ¿Se acuerda? Y si usted quiere, lo vale el l, bueno, ese vale 0, 1, 2, 3, respectivamente, ¿ok? ¿Listo? Nada más, entonces, no te olvides de sopa de fideos, ¿está bien? Bueno, entonces, chicos, l sería igual a cuánto, chicos, o sea, como vale p, 1. Listo, se acabó. Y, profe, ¿y este 3? Ah, este 3 viene a ser el número de electrones, ¿no? La cantidad de electrones. ¿Listo, no? Facilito, ¿no? Ahí vamos con otro, chicos, ya, vamos con otro, este, tenemos aquí el 3 de, 3 de 5. Ya, listo, joven. Entonces, ¿cuánto sería el valor del n, chicos? ¿N cuánto es? 3, ¿no? Esta vez n es igual a 3. Me, jóvenes, id, bueno, sería el valor del l, a ver, d de sopa de fideos, 2, 2, 2, 3, ¿se cuenta? Sencillo, ¿no, chicos? Sencillo, jóvenes. ¿Está bien? Bueno, entonces, así se calcula, jóvenes, el valor del n y el valor del l, y bueno, pues eso, en realidad, pues viene a ser la notación de un subnivel, ¿ok? El tema siguiente, que nosotros vamos a ver, que es el tema número 8, por supuesto, se llama, jóvenes, distribución electrónica, ¿ok? Y, bueno, la distribución electrónica, muchachos, va a estar de acuerdo a la energía, porque recuerda que todo esto, jóvenes, toda esta justificación matemática, que es prácticamente porque acá veo muchos números, ¿ok? Toda esta justificación matemática, jóvenes, bueno, sirve para poder justificar, ¿no? La distribución electrónica, y la distribución electrónica, jóvenes, lo vamos a hacer de acuerdo a la energía de orbitales. Entonces, mira, usted ven esto, mira, justamente el tema de hoy, ¿no? Mejor es la energía de los orbitales. Y, profesor, y a partir de estos números, ¿cómo usted saca, profesor, la energía de los orbitales? Bueno, es una energía, vamos a decir, es una energía relativa, claro, bien claro, dice, ¿no? Una energía relativa, ¿no? No es la energía real, sino que es una, este, es una referencia que se puede tener. Por eso dice, relativa, muchachos. Entonces, justamente vamos a hablar nosotros, chicos, acerca de la energía relativa. Profe, ¿y cómo se saca la energía relativa de un subnivel? ¿No? Porque como nosotros vamos a distribuir los electrones, los electrones, ¿dónde van a estar? En subniveles, mira, ¿eh? Los electrones van a estar en subniveles. Entonces, para eso es necesario calcular la energía relativa, ¿ok? La energía relativa, muchachos, usted lo va a encontrar simplemente como una suma del n más el n. ¿Cómo, profe? Si usted suma, ¿no? Referencialmente, suma este valor del n más el n. Listo. Y se acabó. ¿Ves? Así de sencillo nomás, ¿ya? A ver, profe, un ejemplo, por favor. Ya, mira, a ver, vamos a poner acá, chicos. ¿Qué subnivel posee mayor energía? ¿Ok? ¿Qué subnivel posee mayor energía? Y te voy a poner acá, chicos, dos subniveles. A ver, si me ocurre el 4S o el 3D. A ver, ¿qué subnivel, chicos, posee mayor energía? ¿El 4S o el 3D? Bueno, voy a hacer, chicos, acá un cuadrito. Antes vamos a poner acá, a ver, subnivel. ¿Ya? Acá tenemos el n, el l y la energía relativa. ¿Ya? Colocamos, chicos, nosotros la energía relativa. Bueno, a ver acá. Como tenemos solamente dos subniveles, entonces se me va a hacer un poquito más fácil. Joven, ya ustedes ya más o menos deben ir sumando, ¿no? Ya están sumando algunos, ¿no? ¿Ves? Entonces vamos a colocar, chicos, acá el subnivel. El 4S y el 3D. Dígame, por favor, del 4S, ¿cuánto es un nivel? El 4. El l, ¿cuánto es? El 0. ¿Y qué tengo que hacer? Sumar. 4 más 0, 4. Listo, se acabó. ¿Ves? Qué sencillo, ¿no? A ver, el nivel acá es 3. El de sopa de fideos, ¿cuánto era 2? ¿Ok? 2. Y tenemos 2, ¿cuánto es 5? Listo. Se acabó. ¿Quién tiene mayor energía relativa? Bueno, profesor, acá 5. Sería 3D. El 3D tiene mayor energía. Con respecto a la energía, ¿ok? Parece que el 3D, el subnivel 3D, tiene mayor energía que quién? Que el 4S. ¿Ves? Tiene mucha más energía. Ponerle acá chicos al costadito, ¿ya? Al costadito le voy a poner. Mira, cuando a ustedes siempre le hablen de energía, ¿ya? Siempre también le van a hablar de estabilidad. En química esa es la clásica, ¿ya? En química es la clásica. Cuando te hablen de energía, también te van a hablar de estabilidad, ¿ya? ¿Qué pasa con estos dos? Estos dos son inversamente proporcionales. ¿Qué, profe? Sí, 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 sí. Mira, sí, sí, mira. Inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Ah, que si usted tiene, por ejemplo, ese nivel, si tiene más energía, es porque tiene menos estabilidad, ¿ya? Inversamente proporcionales. O en su defecto, mira, si en su nivel tiene menos energía, entonces tendrá más estabilidad, ¿ya? Son inversamente proporcionales. Entonces, a ver, de acuerdo a la estabilidad, ¿a qué? A ver, de acuerdo a la estabilidad, ¿quién es más estable? De acá es todo. ¿Quién es más estable? Bueno, el que tendrá más estabilidad es el que tenga menos energía, ¿cierto? Bueno, ¿quién tiene menos energía? 4S. Ah, entonces 4S es más estable. Con respecto a la estabilidad, 4S es más estable que 3D. ¿Se dan cuenta, muchachos? Listo, ¿eh? Vamos con otro ejemplo. Ya, mira, mira. Vamos con otro ejemplito, ¿ya? Profe, qué fácil está, profe, porque al final yo sumo nomás. Sí, bueno, no suma nomás, ¿no, muchachos? Ustedes van a sumar nomás, ¿no? ¿Ya? Con esa, mira, y tenemos otro ejemplo por acá. A ver, dice, que es un nivel ¿Ok? Posee mayor energía. ¿Ya? Ahí está. Esos son ejemplitos que estoy creando, ¿ya? A ver, tenemos el 6P, el 4F, el 7S, el 5D. ¿Ya? Entonces, chicos, por acá también otra vez voy a hacer, vamos a hacer el 4. Bueno, ustedes ya sería NL, energía relativa. ¿Ya? Ustedes ya le van a poner el 4. A ver, tenemos 6P, 4F, 7S, y el 5D. ¿Está bien? Por favor, díctame. ¿Cuál es el valor del nivel acá? 6. L, sopa de fideos, PPP, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Y la energía relativa, ¿cuánto sale? 7. A ver, acá tenemos 4. L, 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 ¿cuánto es? Sopa de fideos, 3, 3, 3, ¿está bien? Y 4 más 3, ¿cuánto es? 7, ¿no? A ver, N, ¿cuánto es acá, chicos? 7, 7, 7. Y S, 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 ¿cuánto vale? S, 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 S Son iguales. Entonces, mira, cuando nosotros tenemos subniveles con igual energía relativa, escucha bien, se le llama, jóvenes, subniveles degenerados. ¿Cómo, cómo, cómo? Degenerados, así se le conoce, ¿ya? Como subniveles degenerados. ¿Por qué? Porque tienen igual energía relativa. Pero hay alguien siempre que debe tener mayor energía relativa. Para subniveles degenerados, nosotros tenemos que irnos, ¿a dónde? Al nivel. Y aquel que tenga mayor nivel, tendrá mayor energía relativa. ¿Está bien? Entonces, a ver, fíjate, por favor, ¿quién tiene mayor nivel? ¿Quién tiene mayor nivel? ¿Quién tiene mayor nivel? El 7S, ¿no? Entonces, el 7S tendrá mayor energía. Luego, ¿quién seguiría? El 6P. Luego, ¿quién seguiría? El 5D. Y luego, ¿quién seguiría, jóvenes? El 4F. ¿Ves? Pero, ojo, esto es solamente para subniveles degenerados, ¿ah? Mira, 7S, 6P. No le vayas a decir tú, profe, acá, acá, mira, el que tiene mayor energía es el 4. ¿Por qué es 4? Dice, no, mira, tú te das cuenta que aquí el que tiene mayor energía, ¿quién es? Es el 3D. Entonces, no te vayas a confundir con los números, por favor. Esto solamente se cumple cuando son degenerados, ¿ya? Ahora, te pregunto, joven, con respecto a la estabilidad. ¿Quién es más estable? Profe, bueno, la energía y la estabilidad son inversamente proporcionales, profesor, ¿cierto? Entonces, bueno, el que es más estable es el que tendrá menos energía, profe. A ver, ¿quién tiene menos energía? El 4F. El 4F tendrá más energía. Luego seguiría, bueno, lo que queda el 5D. O sea, sería la inversa de esto nomás, ¿no, chicos? Y el que tenga menos energía, tendrá el que tenga más, perdón, el que tenga menos estabilidad, es el que tenga más energía, ¿no? Listo, es. Esa sería la estabilidad, ¿no? De mayor, no te olvides, acá está de mayor a menor, ¿ok? En ambos casos, de mayor a menor. ¿Sí, chicos? Eso nomás viene a ser, ¿ok? Bueno, jóvenes, entonces, por acá nosotros vamos a ver algunas representaciones. Voy a... Tenemos aquí... Hago unos ejercicios. A ver, aquí, aquí, que jodas, disculpen. Un momentito. Parece que falta una pequeña teoría más, ¿ya? Voy a hacer, chicos, acá bajito, ¿ok? Y ahora, miren, voy a hacer esta teoría acá bajito, para que no se confundan. Ya, miren, lo que nosotros vamos a hacer ahora es la distribución de electrones, cómo se distribuye, ¿ok? Entonces, vamos a llamar nosotros aquí regla de máxima multiplicidad. O también conocida como la regla de Han, ¿ok? También conocida como la regla de Han, ¿ya? Han, muchachos, ya. Mira, mira, ¿qué dice Han? Bueno, tenemos que distribuir los electrones, ¿no? Primero todo con spin hacia arriba y luego completar los orbitales con spin hacia abajo. Profe, ¿qué es eso, profe? ¿Qué estás hablando? Ya, miren, chicos, vamos con ejemplos, mira. Distribuir correctamente, por ejemplo, mira, ve. Vamos a distribuir... Acá, mira, 3p5. A ver, ¿cómo se distribuye? Mira, mucho cuidado, acá es el n, ya tú sabes el n, pero la cosa es distribuir los electrones por orbitales. Mira, usted debe recordar de la clase anterior, muchachos, que p tiene 3 orbitales, mira, 1, 2, 3, ¿está bien? Y los valores de los orbitales es menos 1, 0 y más 1, ¿está bien? Bueno, vamos a poner acá también otro transporte, 3p5, vamos a distribuirlo dos veces, ¿ya? Mira, como yo voy a distribuir 5 electrones, repito, ¿cuántos electrones vamos a distribuir? 5, acá dice, mira, 5. Ya, entonces la mayoría de repente me puede distribuir, si mira, 1, 2, 3, 4 y 5. No, 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 esta forma es incorrecta. A ver, vamos a cambiar porque de repente va, tal vez va a resultar igual, ¿ya? Tal vez puede resultar igual. Vamos a cambiar esto y le vamos a poner, chicos, 3p4, ¿ya? Disculpen, ¿ya? Pones, vamos a cambiarle acá y le ponemos a ver 3p4. Entonces lo que vamos a distribuir son 4 electrones, mira. Y la mayoría me hace esto, mira, 1, 2, 3, 4. Entonces, jóvenes, esta forma es incorrecta. ¿Ok? Es incorrecta. Profe, ¿y cómo se hace? Ah, dice Han que primero debemos llenar todos, ok, jóvenes, todos los orbitales con spin hacia arriba. Y si falta, se completa con spin hacia abajo. Mira, así se rellena, mira. 1, 2, 3, 4. ¿Te das cuenta? Primero todo con spin hacia arriba. Y luego completamos con spin hacia abajo. Y esto, chicos, es la forma correcta. ¿Está bien? La forma correcta. A ver, mira, por ejemplo, tenemos en 4d7. Ahí, chicos, ¿cómo se distribuye? Bueno, 4d7, recuerda que el d tiene 5 orbitales. ¿Ves? Y sus valores, también te recuerda sus valores, sí, ¿no? Es menos, este, a ver, vamos a colocarlo más azulito. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Esto fue lo que vimos, jóvenes, en la clase anterior. Entonces, como vamos a distribuir 7 electrones, primero todos con spin hacia arriba. Y si falta, se completa con spin hacia abajo, ¿ok? 1, 2, 3, 4. 4, 5. ¿Está bien? Bueno, completamos 6 y 7. Entonces, muchachos, esto de aquí sería la forma correcta. ¿Se dan cuenta? Bueno, de acá, jóvenes, le van a hablar, por ejemplo, mucho de lo que son orbitales vacíos, ¿no? Entonces, esto, mira, jóvenes, no te lo voy a mirar. Orbital vacío. ¿Ok? Es cuando no tiene nada. El orbital desapareado. Es cuando tiene solamente uno con spin hacia arriba. No puede tener con spin hacia abajo. No, no, no. El orbital desapareado es porque tiene con un orbital y solamente tiene con spin hacia arriba. ¿Está bien? Ahora, a esto también se le conoce como semilleno. Vamos a poner acá, semilleno. ¿Ok? Ahora, chicos, por acá, mira, tenemos el orbital apareado. ¿Ok? El orbital apareado es cuando está allá, pues los dos electroncitos. ¿Te dan cuenta? Oh, también se le conoce como orbital lleno. ¿Ya? Orbital lleno. Bueno, acá te pueden preguntar, ¿no? A ver, acá te pueden preguntar, mira, te pueden decir, este, a ver, ¿cuántos orbitales vacíos hay? A ver, orbital vacío ob, ahí está allá, sería cero. ¿Cuántos orbitales desapareados? Desapareados, ¿cuántos hay, jóvenes? O sea, orbitales desapareados sería 1, 2, 3, ¿ves? Y orbitales apareados, vamos a ponerle OA, orbitales apareados, sería 2. ¿Te das cuenta, no? Entonces, listo, y eso es lo que tienes que hacer, ¿ya? Bueno, recuerden, por favor, que el S, ¿cuántos orbitales tiene? 1. El P, ¿cuántos orbitales tiene? 3. El D, ¿cuántos orbitales tiene? 5. Y el F, ¿cuántos orbitales tiene, chicos, ah? Tiene 7, ¿no? Quiere sus valores incluso, mira, acá está este cero, este menos 1, cero, más 1, menos 2, menos 1, cero, más 1 y más 2. Y esto va desde el menos 3 hasta el más 3, pasando por menos 2, menos 1, cero, más 1 y más 2, muchachos. ¿Verdad, chicos? Bueno, jóvenes, entonces con eso, creo que sí podemos desarrollar nuestro problemita. Bueno, esto es un poco de teoría. Lo que yo quiero es que ustedes, bueno, resuelvan esto de aquí, ¿ok? Vamos a resolver, a ver cuántos de gris son acá. Ah, bueno, ya les había dejado anteriormente, ¿ya, chicos? Son para marcar, nomás, por favor, jóvenes, ya, mira. Ustedes van a hacer, mira, la 1 de la 3, la 1, hacen la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Mucho cuidado cuando dice acá el número cuántico principal, ¿no? En la 6, mira. El número cuántico principal, ¿quién es el N, pues, no? El número cuántico secundario, ¿quién es? Es el L, o sea, aquí te dicen cuál es el valor del L, ¿mejones? Bueno, el número cuántico del último electrón, bueno, entonces, mira, vamos a hacer la 8, mira. Para poder hacer la 8, miren, chicos, justamente lo que yo les decía, mira. Mira, ¿cuál es el número cuántico acá? Mira, por ejemplo, en 4D7 se distribuyó este electrón, ¿fue el último o no? Entonces, fue el último electrón que yo he distribuido, ya. Este valor que ustedes ven acá, el menos 1, es el número cuántico magnético al cual, al cual pertenece el último electrón que se distribuyó. ¿Te das cuenta? Si te piden a ti, ¿cuál es el número cuántico magnético del último electrón en distribuirse en 4D7? Ah, el menos 1, es el menos 1, ¿ya? Y eso es lo que le están pidiendo, muchachos, aquí en el número 8, ¿no? Lo que te estoy dejando acá, ¿ya? Es, aquí le están pidiendo eso, ¿ya? Aquí justamente les piden eso, en este, en ese numerito, ¿ya, chicos? Bueno, también lo mismo te piden la 9. Y ya, bueno, ustedes ya saben calcular la energía relativa, jones. Ahí, bueno, van 10, acá tenemos la 11, ¿ves? La 11, por favor, acá me hacen la 14, la 15, ¿ya? La 14, la 15, bueno, la 16 también es elemental, muchachos. ¿Ya? Estamos. Hasta ahí jóvenes van 13, ¿ya? Jóvenes van 13. ¿Ya? Ok, chicos, listo, jóvenes. Entonces, eso es necesario, ¿no? Ustedes ya van a, ya con estos jóvenes es suficiente, van a desarrollar eso nomás. Esos 13 sí creo que me parece suficiente. Y para, este, luego la siguiente semana entrará distribución electrónica, muchachos. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, todos se ponen a trabajar en este momento. Gracias. 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 Gracias.